A ver pues, saludazo por ahí Mi compa Edgar, mi compa Paco atrás de la cámara Oiga, su amigo los compitas de Durango Oiga, dice, ¿para qué quieres que vuelva? Dice, ¡vámonos pues! ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que empiezo a vivir diferente La vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme Respecto a lo nuestro, ya todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te pueda importar ya mi vida Si sabes que tengo otro amor? Hoy me pides amor Y ya no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Hoy me pides amor Y ya no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Dios te ayude a encontrar el amor otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Dios te ayude a encontrar el amor otra vez